Hola amigos, en este vídeo aprenderemos a medir la carga de corriente alterna que entrega el estator del Suzuki AX100. Como método para probar el voltaje real, utilizaremos un multímetro digital o analógico para corriente alterna. Paso 1. Desconectar el cable verde con blanco de la resistencia cerámica. Paso 2. Arrancar el motor con la llave de encendido en la posición 2. Paso 3. Conectar el cable rojo del multímetro con el cable amarillo con blanco que viene del estator de la moto. Y el cable negro del multímetro, al chasis o cualquier parte metálica de la moto. Luego, acelerar la moto, y chequear el voltaje. Debería entregar alrededor de 30 voltios de corriente alterna, en altas revoluciones. Con este método podremos medir además del circuito para luces, también el de carga de batería y de encendido. Conectando el cable rojo del multímetro, al cable blanco con rojo que viene del estator de la moto. Eso es todo amigos. Gracias por su atención, y los espero en este canal para seguir disfrutando esta pasión por el 2T. ¡Suscríbete al canal!